El proceso de la investigación continúa, el responsable de esto, el director del centro, está detenido y hubo por varios delitos militares, pero la parte del delito de homicidio quedó, se fue al fuero federal, se encargarán de eso, el deslinde a través de la carpeta de investigación lo atenderán y se está haciendo toda la investigación para terminar de ver todo el caso y castigar a los que tuvieron alguna responsabilidad en esta comisión. Y también, por otra parte, se les ha estado apoyando a las familias, tenemos el acercamiento a través de la unidad de vinculación ciudadana y se les está proporcionando el apoyo que se requiere. Secretario, y preguntarle, ¿se descartó ya o si fue una novatada o qué fue lo que sucedió exactamente con los jóvenes? Y también, ¿qué se va a hacer al interior de la Sedena para evitar que se vuelva a repetir una situación similar con otros jóvenes? Todos estos centros tienen un programa de adiestramiento, un programa que va desde el primer día que tocan una instalación militar, las personas o los ciudadanos que quieren incorporarse a Fuerzas Armadas, tienen un programa y va paulatinamente incrementándose en algunas situaciones. En ninguno de los programas está establecido una situación de esa naturaleza, el realizar una actividad como la que hicieron no está incluida en los programas. Esa es una falta por la parte militar, es desobediencia porque no se está apegando a lo que estrictamente está establecido. Los programas se hacen de esa forma para que el elemento vaya tomando ciertas capacidades, se vaya adiestrando en lo que va a ser su función y vaya resolviendo diferentes circunstancias que se requieren dentro de la vida militar. Entonces, si se salió de esa parte es desobediencia y si es esta parte de novatada, como usted la cita, será parte de la investigación que se está llevando a cabo, el por qué lo hizo, cuál fue su objetivo de desarrollar esta actividad que no está programada ni ahí ni en ningún otro lado. Se llamó, él convocó a todos los comandantes de región y de zona y se trató el tema. Y se les pidió que se cuidara todo lo relacionado con los entrenamientos y el apego a las normas y a los planes. de manera respetuosa, pero también enérgica. Entonces, ellos están pendientes de todos. Gracias. Gracias.